Sí, bueno, al final ellos han demostrado que son un buen equipo, van líderes en su grupo de segunda B, han metido un gol ahí en una jugada aislada, un rebote ahí un poco extraño, era la única ocasión que han tenido entre los tres pasos en la segunda parte, y bueno, sí, nos vamos jodidos por la eliminación. Ha habido un susto lo tuyo, ¿no? Ha habido un momento que te había lesionado muscularmente, te has asustado tú mismo, por un momento se pensó que a lo mejor te cambiabas, ¿qué ha sido? ¿Cómo estás? Sí, ha sido un golpe que he mandado ahí en el gemelo y he notado como que me tiraba un poco, pero he podido seguir, pero ya al final sí que estaba sufriendo bastante. ¿Cómo estás ahora? Bueno, estoy dolorido, pero bien. Qué da rabia que se escapa la eliminatoria, sí, es verdad que en la segunda parte no habéis creado peligro, pero ellos, ocasiones claras, yo recuerdo la del gol y poquitas más, por no decir ninguna más. Sí, como te he dicho, yo creo que era la única ocasión que han tenido entre los tres pasos en la segunda parte, y evidentemente te vas jodido porque ha metido, no sé si en el 88, 87, y bueno, sí, es jodido. Una pena quizás para los menos habituales, ¿no? Siempre la eliminación de copas es una faena, pero los que no tenéis tantos minutos en liga, estos son partidos que os valen a vosotros para coger ritmo y para demostrarle al míster, y aquí estoy, ¿no? Sí, al final estos partidos sirven a los que menos participamos para demostrarle al míster que cuando él lo considera oportuno podemos jugar y, lógicamente, pues es jodido no pasar de eliminatoria y no jugar más partidos de copa. Por tratar de sacarle el lado positivo, que sé que es difícil, una hora después de morir, después de acabar, centrarse en liga única y exclusivamente, que no hay ningún tipo de distracción, ni de viaje, ni de nada más que pensar en la liga y en el sueño del ascenso ya. Sí, al final esto, bueno, si le miras la parte positiva, que para mí no la tiene, al final te centras en la liga, estás más fresco y no cargas las piernas.